Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión te traigo el resumen de mi cuarto mes dejándome crecer el cabello. ¡Wow! Estaba viendo hace unos días unas fotografías de cuando estaba rapado y ha sido una transición y un avance y un cambio. Y ahora que tengo ya cabello me siento... como liberado, como que ya necesitaba esto, no me he dado cuenta cuánto extrañaba mi cabello, cuánto extrañaba poder pasar los dedos sobre mi cabello y poder peinarme. Ya este cuarto mes, se los dije en el tercero que ya podía empezar a peinarme, pero en este cuarto mes, como ustedes dan cuenta, ya puedo peinarme mucho mejor. Ya tengo mi cabello mucho más largo y eso para mí es una felicidad absoluta, que ya pueda peinarme. El simple hecho de poder peinarme es un avance. Y pues no sé si me están siguiendo ustedes en Instagram, y si no me siguen aquí se los dejo para que me sigan en este momento, porque ahí siempre estoy dando más avances, le estoy diciendo día a día lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, cómo me estoy peinando, cómo va mi cabello y cómo los productos que estoy utilizando. Así que sígueme en este momento en Instagram para que no te pierdas nada de todo este proceso. Si tú te estás dejando crecer el cabello, recuerda que utilizas el hashtag Rato Muchachón, donde yo estaré compartiendo en mis historias, todas las fotografías que ustedes me están mandando, todo lo que ustedes me están pasando, de cómo ustedes van viviendo este proceso. Junto conmigo de dejarnos crecer el cabello, recuerda en Instagram hashtag Rato Muchachón y etiquetame a mí. Pues por fin este cuarto mes, como les estoy diciendo, ya pude peinarme, ya puedo ver un gran avance en mi cabello. Ya es el cuarto mes, muchos de ustedes yo sé que tienen la duda y la pregunta de que tú nos dijiste que al cuarto mes nos vayamos a cortar el cabello, a hacer el primer despunte, entonces tú ya vas a ir a hacerte el primer despunte, entonces tú ya vas a ir a cortar el cabello, y la verdad es que no. Yo todavía no me voy a hacer el primer despunte porque sí se los recomiendo yo al cuarto mes irse a despuntar el cabello y empezar a darle forma al estilo que vayan a querer llevar. Pero la verdad, como yo me rapeé, mi cuarto mes no es el mismo proceso que muchos de ustedes han estado siguiendo, porque muchos quizás en un punto como el que están como yo, decidieron dejarse crecer el cabello, y entonces sí, cuatro meses después es cuando ustedes necesitan ir a hacerse el primer despunte. En mi caso, no, yo me voy a esperar aproximadamente unos dos meses más para ir a hacer el primer despunte, voy a esperar que mi cabello esté un poco más largo, eso quiere decir que aproximadamente a los seis meses voy a hacerme el primer despunte, ya va a estar bastante largo para ese momento, esperemos, porque ahorita sí, mi cabello rebasa poco, bueno, poco bastante ya, como se dan cuenta ya, mi cabello está a la altura de la mitad de mi oreja, o sea, mi cabello ya no está tan, tan, tan corto, pero es una sorpresa que en cuatro meses me haya crecido tanto cabello. Pero la verdad es que sí, estoy muy contento con todo este proceso, este es el cuarto mes, no hay mucho que contarles respecto a este mes, más allá de que, pues, no se me ha dificultado nada, ya estoy viendo los mejores avances, ya estoy viendo el crecimiento de mi cabello mucho mejor, ya me puedo peinar mucho mejor. Al principio, cuando inicié el cuarto mes, sí, estos cabellitos de aquí se levantaban muchísimo, pero la verdad es que actualmente ya no tengo ningún problema con eso, ya mi cabello se acomoda mucho mejor, se ha ido adaptando. En un principio, como ustedes decían, un puente en el mes pasado me peinaba hacia atrás, después que vi que mi cabello ya empezaba a crecer un poco más y que ya podía darle un estilo diferente, un peinado diferente, fue que me empecé a peinar así y, pues, no sé qué me voy a deparar que este próximo quinto mes que voy a estar viviendo y que estoy comenzando, esperemos y todo sea para mejorar. Ustedes estarán pensando en qué momento vas a atravesar la etapa incómoda, yo creo que sí voy a llegar a alcanzarlos a muchos en el sexto, séptimo mes, voy a empezar a vivir la etapa incómoda como muchos de ustedes la pueden estar viviendo, pero actualmente no ha sido nada incómodo, no se me ha dificultado nada en este cuarto mes, todo ha sido una maravilla. Entonces, quisiera saber si tú te rapaste, déjame acá abajo en los comentarios en qué mes vas y qué es lo que estás viendo en estos momentos, porque la verdad, a mí lo más fácil ha sido este cuarto mes, el primer mes, el segundo y el tercer mes, fueron para mí algo complicados porque no me podía peinar, pero este cuarto mes, sin duda alguna, lo he disfrutado y me ha encantado volver a tener cabello después de varios meses, porque si se recuerdan, yo me arrepié en febrero, pero hasta ahorita estoy volviendo a tener cabello, entonces estoy muy feliz de poder volver a tener cabello, espero y les esté gustando. Esto es solamente un update de cómo vamos con este proceso y todo lo que estamos viviendo. Puedes decirles que en este cuarto mes aún no me voy a hacer el primer despunte, sino hasta quizás el quinto o sexto mes, dependiendo el próximo mes cómo me sienta, cómo tenga mi cabello, qué tan largo lo tenga, qué tanto vea yo mis puntas abiertas, si se me dificulta algo de peinarlo, pues quizás sí vaya a hacerle un despunte, un recorte, un acomodo, pero sin duda alguna, todo está bien por el momento. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, solamente era un video corto, rápido, sencillo, un update de mi peinado prácticamente, porque eso es lo único que tengo que decirles, que ya me puedo peinar, que ya me puedo pasar mi cabello, que ya puedo pasar mis dedos sobre mi cabello y eso es una gran bendición. Recuerda muchachón, que me puedes seguir a mí en Instagram, donde estoy en constante contacto contigo y también no olvides suscribirte a este canal, que es aquí donde encontrarás todo el contenido que tú necesitas si te estás dejando crecer el cabello y que tengas un cabello mucho mejor, mucho más sano, más saludable y un largo perfecto. Recuerda también dar like a este video para yo saber que te gustan los videos donde estoy dando updates, donde te estoy hablando sobre lo que estoy viendo cada mes. Como te digo, este cuarto mes fue sencillo, sencillito, que no tengo ningún problema. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.